¡Suscríbete! Un gusto también con todo el pueblo argentino compartir mis experiencias y todo lo que se vive aquí en el Ecuador, que no son buenos días para ver el Ecuador, pero bueno, siempre habrá un futuro y esperanzador que nos une a todos, ¿no? Exactamente, exactamente. Fausto del gusto es nuestro. En principio, que si nos podés contar, quiero algo de tu historia. Nosotros conocemos, se conoce a nivel mundial lo que es la persecución a Rafael, a Rafael Correa, pero hubo varias y hay varias persecuciones a lo que fue todo el gobierno, justamente de Rafael a los integrantes. ¿Qué nos podés contar tu historia? Vos también te tuviste que ir del país, también te persiguieron con causas. ¿Qué nos podés contar? A ver, un poco les comento cómo, bueno, un poco de mi vida. Yo soy economista, trabajé como funcionario público aproximadamente unos 10 años. Ahí conocí al joven economista Rafael Correa. Entablamos una relación muy académica. Y en el año 2008 me ofreció integrar parte de su gobierno. Comencé como subsecretario, luego fui viceministro y finalmente suministro. Yo vengo, o sea, hice toda mi carrera en el Ministerio de Economía y Finanzas. Obviamente cuando ya se llegó a un cargo político yo renuncié a mi encargo público y entré en un proceso de, digamos, a cargos políticos. Y obviamente se hizo un trabajo muy bueno. Los indicadores macroeconómicos, sociales, de desigualdad, pobreza, se bajaron a niveles históricos. Y luego de eso, pensando, y eso creo que fue un error político nuestro, de que hacer un buen gobierno significa que esas reformas políticas, sociales y económicas se mantengan en el tiempo, no fue así. Y el error más grande que cometimos fue tener un traidor entre las islas. Y eso siempre hay que cuidarse. Y el traidor fue Lenín Moreno, que hoy está viviendo en Paraguay, huido porque estaba viviendo Estados Unidos, pero el que es traidor siempre será traidor. En ese gobierno comenzó una serie de persecución a varios funcionarios del gobierno. Especialmente para tratar de llegar al expresidente Rafael Correa. Y obviamente lo primero que se hizo al ser economista es tratar de buscar algo en la conducción económica. Y comenzaron con la deuda pública. O sea, la deuda pública a nadie le gusta endeudarse. Es mal visto políticamente el endeudamiento. Y obviamente trataron de buscar por ahí. Y efectivamente el frente económico del presidente Correa fue el causado, tanto administrativa como penalmente. Tenemos abiertas algunas investigaciones penales. Pero administrativamente también tenemos abiertas muchas indagaciones de la Contraloría que terminaron en glosas. Nosotros nos hemos defendido. Han sido cinco años de persecución fuerte por parte del, digamos, del armataje político de Moreno. Y hoy continúa en parte la persecución con el gobierno del presidente Lazo. Nosotros como frente económico nos hemos defendido fuertemente y no han amasado las causas. Incluso hemos ganado algunas. Pero otros compañeros de la Revolución Ciudadana sí han tenido que sufrir una persecución, un lóper mucho más grande. Desde el presidente de la República, Rafael Correa, hasta el señor vicepresidente Jorge Glass. Que fue ya... salió de prisión por un aves corpus porque, como saben los hermanos argentinos, en el Ecuador existe una convulsión total con más de 500 muertes en las prisiones. Y no estaba muy seguro el vicepresidente de la República. Pero por el odio político, el día de ayer fue restituido a la orden de prisión y regresó a prisión el ex presidente, vicepresidente Jorge Glass. Y la situación es muy mala porque, digamos, todo el aparateje de justicia ecuatoriana está totalmente, digamos, pulsado por la parte política. Y no hay una verdadera justicia ni una justicia equilibrada. Siempre está latente el odio político y la persecución para tratar de evitar nuevamente que la Revolución Ciudadana regrese a tomar el gobierno y que democráticamente podamos rehacer lo que se hizo diez años de la Revolución Ciudadana. Quedó muy claro. Entonces, en esta presentación dijiste entonces al principio que estás en unos días muy difíciles de la querida Ecuador. ¿Por qué en estos días difíciles? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el Ecuador ha tenido cinco años de destrucción selectiva del Estado. Como les había comentado, esto comenzó con la transición de Lenín Moreno que cambió la visión económica, una visión progresista, donde el ser humano estaba sobre el capital, se cambió nuevamente a que el capital financiero esté sobre el ser humano y obviamente eso implica al organismo que hace esto de verdad, que es el Fondo Monetario Internacional. El ajuste que ha llevado a cabo en el Ecuador ha provocado que los índices de pobreza, desigualdad, incluso la delincuencia, esté asolando el Ecuador. Es muy lamentable que las tasas de desempleo en el Ecuador están en los niveles más altos. La pobreza también se ha restaurado. Pero lo más, digamos, que siente el pueblo ecuatoriano es la delincuencia. Al hacer el famoso ajuste estructural que la clase política de derecha ahogaba con un Estado de esos, que el Estado es demasiado grande, han comenzado a destruir al Estado sistemáticamente durante cinco años. Y puedo dar dos ejemplos, digamos, comunes para la ciudadanía. Sacar una cinta de identidad en el tiempo de la Revolución Ciudadana tomaba entre 20 y 30 minutos, totalmente digitalizado, atención de primera. El ciudadano se acercaba al primer registro civil, tomaba los datos, las huellas, y se imprimía el documento moderno de cedulación, igual que un pasaporte. Hoy por hoy, ese mismo documento tarda entre tres y cuatro meses, al igual que el pasaporte. Esos son los problemas del famoso ajuste estructural y la inscripción del Estado sistemático. De un servicio que vale sábado en 30 minutos, termina ahora durando de tres a cuatro meses. Eso por el lado, digamos, algo común. En el lado de seguridad ciudadana es terrible. En nuestro gobierno se montó un sistema de seguridad, uno de los más modernos de América Latina, se denominó ICU-911, donde se monitoreaba, donde la policía tenía estructurados circuitos, subcircuitos que se manejaban para controlar la delincuencia. Eso se desmanteló y la delincuencia ha tomado el país. Y no es una delincuencia común, pero una delincuencia supranacional, que ha tomado y hay sicariatos en las calles, hay delincuencias cada minuto. Entonces, lo que convirtió del Ecuador a ser un país, el segundo país más seguro de América Latina, por muertes por cada 10.000 habitantes, eran cinco que llegamos a tener en el gobierno de la Revolución Ciudadana, hoy está sobre los 25, sobre los 30, siendo uno de los países más violentos en América Latina. Todo eso porque el famoso Estado obeso que vendieron a la ciudadanía implicó atrás el Fondo Monetario de la Justicia Estructural, y el país está como en los peores momentos de su historia. Lamentablemente, el Ecuador regresó a ser un país de migrantes, nuevamente la juventud trata de salir del Ecuador porque no ve futuro, no ve opciones y ve un país destruido. Auto, buenos días, Tomás García te saluda, ¿cómo andas? Tomás, ¿cómo estás? Un placer hablar con vos. Quería meterme porque muchas de las cosas que contás también se hablan aquí en nuestro país, esto del Estado obeso, de que hay que achicar el Estado, que es mucho gasto, que ese tipo de cosas muchas veces se hablan. Y hoy en día, ante el problema que tenemos hace muchos años de una inflación muy alta, y ahora con la guerra también se ha acentuado ese problema, se habla mucho desde la oposición de que hay que dolarizar la economía como respuesta ante esos problemas. Vos, con tu experiencia, con haber trabajado mucho con una economía dolarizada, ¿cómo ves esa solución que plantean aquí desde la oposición? En economía, en primer lugar, no es una ciencia exacta. La economía no se hace como una ciencia social. Los economistas pecamos mucho de tratar de ser físicos cuando no es una ciencia exacta. Mientras más fórmulas matemáticas le metamos, más nos sentimos más protegidos. Pero realmente eso es un error, la economía haciéndose una ciencia social. Y el ser humano es el que tiene que regir la conducción económica de los países. Y la dolarización es la salida más fácil a los problemas inflacionarios que tienen los economistas. Pero no es verdad, ustedes tuvieron algo muy similar en los 90 que es la famosa convertibilidad. La dolarización es un sistema mucho más violento que la convertibilidad, digamos, de esa manera. Y si efectivamente les puede controlar la inflación. Pero los problemas que van más atrás de eso son mucho más de los beneficios que puedan traerles. Microeconómicamente, al ser humano, siempre le encantaría tener una moneda más dura que una moneda más débil. Pero tomemos en cuenta que el Ecuador es el país, la economía más grande del mundo que se ha dolarizado. Ningún país lo hace. Yo vi un paper que decía que los que hacen eso son microestados. Bueno, están el Ecuador, Panamá y El Salvador. Los maduranes están en América Latina. Pero Panamá tiene un beneficio estructural que es un país que, a través de un canal, que tiene ingresos constantes y que no tiene un flujo constante. Pero a otros países que dependemos, por ejemplo, de las exportaciones y la exportación del comercio exterior, la dolarización le pone una barrera muy grande. Y, oiganme bien, finalmente, cuando existe shocks en la cuenta corriente, las economías normales se ajustan, que es malo, pero finalmente eso pasa, por el tipo de cambio y finalmente con la inflación. Con la dolarización eso no pasa. Pero, ¿dónde viene el ajuste? Por el salario real. Entonces, cuando la economía tenga algunos problemas, y eso pasó en el Ecuador, el ajuste no es por la inflación o el tipo de cambio. O sea, en realidad se puede entrar por el tipo de cambio. Pero, ¿qué pasa cuando el ajuste sabe que no lo va a pagar y tengo que ajustarle por el salario real y cortarle finalmente? Porque si no pasa el ajuste, y no tiene ese colchón que es la moneda, los países, el ajuste viene por el lado real. Y si no hay ese ajuste y las condiciones políticas no dan, finalmente el país es expulsado de la organización con costos sociales inconmensurables. Y aquí les puedo decir esto. Rafael Correa y la administración de Rafael Correa fue muy, muy, muy crítica a la organización. Precisamente por eso, porque los países pierden competitividad, es otro de los problemas. Pero la opción de salir de la organización provoca que los costos económicos y sociales sean demasiado bajos para salirse. Pero finalmente, si las condiciones no se van, la organización es expulsada. Y cuando expulsa a un país de la organización, no va a ser como el ajuste por galito y eso para salir de la caja de conversión. El ajuste puse mucho más violenta que en el 2000-2002. Por eso, yo como economista que ha manejado un país dolarizado, no doy una buena solución para un país que dolariza. Porque la camisa de fuerza que le ponen es demasiado extrema. Y aquí hay un punto también que está atrás, y hay una discusión de economía política que está atrás. Los que proponen eso, proponen una minimización del Estado. O sea, finalmente es tratar de minimizar el Estado. Para que deje de emitir, digamos, dinero. Pero en dolarización no es que se deje de emitir dinero. Los bancos siguen creando dinero fuertemente, con lo que se llama la expansión bancaria, o la expansión monetaria del sistema bancario. Aquí hay un ejemplo muy claro, y también es un riesgo que tiene la dolarización. En Ecuador, los activos líquidos del sistema financiero llegan entre 12.000 y 15.000 millones de dólares. Pero los activos, o sea, los préstamos que han dado, los depósitos del sistema bancario, llegan aproximadamente a 42, 48.000 millones de dólares. Eso es, si en algún momento tendrían que devolver así las cosas, la proporción es 4 a 1. Entonces, la posibilidad de que haya una crisis bancaria con dolarización y al no tener lo que se llama el prestamista medio activista es terrible, porque los depositantes, ahí sí, ni siquiera con devaluados o devaluados no va a ser posible la devolución completa completa de los ahorros de los depositantes. En resumen, la complejidad, y dada la situación macroeconómica de Argentina, porque los problemas estructurales de Argentina no se los va a resolver, no lo va a resolver la regularización, van a tener que corregir su cuenta correcta, que es un problema estructural, no van a dejar de seguir pagando la deuda externa, van a seguir pagando la deuda externa, pero ya no van a tener el colchón que modere un poco los efectos de los shocks que está la economía argentina. Pues, ¿cómo tampoco tuvo el Ecuador? Cuando en el Ecuador no tiene shock de moderación, lo que pasa es que la economía real, el crecimiento económico, cae, cae fuertemente y no hay forma de controlar. Obviamente, para mí, como economista, no es una solución. Es una solución más simple y que trae más problemas que soluciones a las economías. Por eso, en un país lo hay. Nosotros lo hicimos en una situación más de decisión política que una decisión económica, propiamente dicho. Fausto, la verdad que estábamos escuchándote, porque es muy interesante todo lo que nos contaste. Te agradecemos muchísimo, realmente, haber estado estos minutos con Radio Rebelde de Argentina, analizando temas de Ecuador y analizando también, bueno, posibles temas de nuestro país. Muchísimas gracias, Fausto, realmente. Nahuel, un gusto. Saludos del pueblo argentino. Saludos, Tomás, también. Gracias. Abrazo grande. Gracias. 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 Gracias por ver el video.